El emotivo detalle que tiene el anillo de compromiso, que entregó Pepe Gámez a Madison Anderson. Pepe Gámez y Madison Anderson, quienes fueran concursantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, forman una de las parejas más bellas y queridas del medio artístico. Hace unos días, la feliz pareja se comprometía, durante unas románticas vacaciones en Grecia. El sí más fácil que he dicho, expresó entonces la reina de belleza, modelo y cantante puertorriqueña. El actor mexicano entregó a la ganadora de La Casa de los Famosos Tres un espectacular anillo de compromiso, en la que sin duda fue una pedida de mano de telenovela. Hoy, se sabe que el anillo es de Real de Catorce, una casa de joyería con más de 15 años de experiencia, cuya pasión ha sido el diseño de piezas trascendentales en oro y plata. Real de Catorce refleja elegancia, confianza y buen gusto. Nuestro objetivo es materializar emociones y momentos inolvidables. Nuestra pasión por los detalles nos caracteriza, se puede leer en su página web. La joya, fue diseñada por el propio Pepe, y cuenta con un detalle muy particular. Una mariposa, que como pudimos ver en su día, en La Casa de los Famosos, tiene un significado muy especial para Madison. Recordemos, que estando encerrada en la casa más famosa de la televisión hispana, la modelo protagonizó un emotivo momento, luego de que una mariposa se le posara en el dedo. No estoy sola, esto es una señal, no es una coincidencia, dijo entonces entre lágrimas. Las reacciones en las redes sociales, no se hicieron esperar. ¡Qué precioso anillo! Me encantó el detalle de la mariposa. Pepe es un romántico, comentó una persona a través de las redes sociales, tras ver al detalle la joya. Una obra maestra, digna de una reina como Madison, se puede leer en otro de los comentarios.